Con una contrarreloj por equipo sobre un trazado de 15.7 kilómetros inició el Tour Colombia 2.1, saliendo como primer ganador el Education First, del antioqueño Rigoberto Urán, Terri Guita y Daniel Martínez. El equipo rosa venció a los equipos de Coney y Tim Ineos, con un tiempo de 18.01, dejando diferencias importantes para lo que resta. Acogido por sorpresa cuando nos han dicho que habíamos ganado por 45 segundos, realmente en una contrarreloj tan corta y por equipos, es mucha diferencia. Ya llevo mucho tiempo conociendo Colombia, he tenido muy buenas carreras aquí, y sí, voy a estar ahí en la pelea y pues voy a entregar todo, sobre todo a entregar todo de mí y ver qué es lo que sale al final.